Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Mecanismos para remineralizar dientes de manera natural. Los resultados encontrados por expertos de las Facultades de Ciencias y de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, ayudarían a solucionar problemas de caries incipientes, lesiones de erosión por efectos químicos y problemas de sensibilidad dental. Carolina Torre Rodríguez, profesora de la Facultad de Odontología de la UN e integrante del Grupo Interdisciplinario de Aplicación de Materiales a la Odontología, Gramo, explica que este estudio se concentró en determinar los procesos de remineralización a través de la entrada de elementos químicos a los dientes. Los dientes sufren de desmineralización por caries, por el uso de agentes blanqueadores y por efectos erosivos producidos por el consumo de bebidas carbonatadas como las gaseosas, señaló la docente y codirectora de la tesis Estudio In Vitro de la difusión de algunas especies químicas en esmalte dental humano, realizada por Helen Patricia Bernet Zurita. Para tratar estas lesiones, los odontólogos se ven obligados a realizar grandes cavidades en los dientes para colocar material restaurador, asimismo, para remineralizar se hacen tratamientos en la superficie del diente, el problema es entrar a la profundidad del mismo. En este sentido, uno de los objetivos de la investigación es lograr que los dientes ganen de nuevo los minerales con elementos propios que pueda reconocer. En consecuencia, se encontró que la estructura del esmalte es bastante compleja, con poros de diferentes tamaños que permiten el ingreso de algunos materiales, pero no todos. Teniendo en cuenta esto, se realizaron ensayos con iones o elementos como potasio, cadmio, cloro, bario, estroncio e iodo, parecidos al calcio, y fosfatos que componen el esmalte para determinar cómo ingresaban al diente. Por su parte, Edgar Delgado Mejía, profesor del Departamento de Química y director de la tesis, explica que se utilizaron estos iones indicadores porque les permiten detectar cuáles de estos elementos fueron los que ingresaron al diente y cuáles no. Conociendo la composición de los dientes, hicimos una selección cuidadosa de elementos para la preparación de las sustancias en donde se sumergieron los molares, menciona el docente Delgado, quien agrega que contrario a lo que se pensaba, que los materiales entraban por los poros y se quedaban en el interior, lo que encontraron fue un mecanismo muy complejo de canales. En este sentido, se pudo determinar que los poros no son canales rectos, por el contrario, son irregulares y curvos, lo que hace que no todos los elementos que pueda haber entre la boca, por ejemplo la saliva, entren profundamente. Este trabajo se realizó con 65 terceros molares o cordales humanos sanos extraídos por indicación ortodóntica, a los cuales se les hizo un proceso de desmineralización con ácido láctico para poder comparar con los que tenían el esmalte sano. Posteriormente, se prepararon sustancias con los elementos químicos seleccionados para mirar cómo entraban los iones a los dientes. Los molares estuvieron sumergidos durante seis horas, tiempo suficiente para que las sustancias entraran en los poros, amplía la profesora Carolina Torres Rodríguez, luego, mediante métodos como la microscopía electrónica, se determinó que los iones ingresaron hasta 150 micras de profundidad. También, asegura Delgado, los elementos seleccionados para la prueba son similares en peso atómico y tamaño a los naturales del diente, por eso es posible ingresar iones similares como el calcio, el fósforo, el cloro, el magnesio o el zinc, necesarios para su remineralización. Esta investigación se encuentra en un primer nivel, en el futuro los procesos con estos elementos biocompatibles se realizarán de manera in vitro con animales. Esto permitirá desarrollar, más adelante, productos con estos elementos en forma de cremas, geles, enjuagues y otras presentaciones que permitirán remineralizar los dientes de manera natural. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos, migos.